... Capaces de bailar la macarena, de dar volteretas o bajar escalones. 160 robots se han reunido en Valencia, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. No están solos, vienen con sus creadores, 350 estudiantes de la comunidad valenciana que compiten en tres categorías distintas. Los robots tienen que realizar pruebas de velocidad, de rescate y, como hemos visto, hasta mover las caderas para hacer toda una coreografía. Una jornada estupenda para que estos alumnos aficionados a la tecnología puedan demostrar sus habilidades creando estos prototipos donde se valora el más ágil, el que tiene mejor sincronía y, desde luego, el mejor ajustado. Desafía Robot, así se llama este concurso, que no solo se queda en estas pruebas, sino que sienta las bases para que estudiantes e investigadores empiecen a crear en un futuro. Porque los robots tienen mucha vida por delante y muchas utilidades que ofrecernos. Nosotros pensamos que los robots todavía se extenderán en más ámbitos y, sobre todo, pues ayudarán a las personas que tengan a mejor algunas dificultades para valerse por sí mismas y, sobre todo, también para las tareas peligrosas, donde corra riesgo la vida de la persona. Desde la organización aseguran que habrá premios para todos, pero insisten en que lo más importante es que se fomente la ciencia y la tecnología.